Enólogos y técnicos de diferentes bodegas de la región se dieron cita en la tarde del jueves en la charla organizada dentro de una nueva edición de las actividades Cata y Ciencia que promueven las empresas La Ford y Central Enológica. El Castillo de Pilas Bonas acogió este acto en el que se presentaron nuevas estrategias de premiumización de vinos con las que se consigue maximizar el margen de explotación de las bodegas. Estas estrategias desarrolladas por un número creciente de empresas a nivel internacional persiguen la creación de valor en el mercado produciendo mejor a un coste inferior. En la charla se abordó la situación del mercado del vino y cómo el sector se ha adaptado de forma dispar a esta nueva realidad lo que ha significado oportunidades para algunos y reducción drástica de recursos para otros. Con estas actividades se pretende llevar a cabo una reflexión sobre el papel de la integración de las últimas herramientas enológicas en las estrategias de premiumización para explorar nuevas vías de creación de valor para los elaboradores y comerciantes de vino tal como explicaba Vicente Sánchez Migallón, director de la empresa manzanareña Central Enológica. Es una jornada técnica para los enólogos de la bodega más importante de Castilla-La Mancha los enólogos para que conozcan las posibilidades de mejorar las calidades de los vinos que se están realizando en la actualidad. Se hacen grandes vinos pero tenemos unas técnicas modernas y entendemos que es muy interesante para que ellos puedan obtener resultados mejores sobre todo para el mercado internacional. Posteriormente los asistentes al acto pudieron degustar distintos vinos elaborados siguiendo las estrategias de premiumización una cata que contó con la participación activa del prestigioso Flying Winemaker David Morrison. El punto de la cata de hoy día es de presentar el trabajo de esta empresa y vamos a los compañeros y voy a manejar un poco la cata solo para discutir, hablar de los resultados. No es mi trabajo hacer los vinos en este caso. La empresa ha hecho una selección de muy buenos vinos distintos que muestran unos aspectos técnicos de la elaboración del vino que son muy claros. El enólogo australiano apuntó que uno de los principales desafíos del sector del vino es maximizar el rendimiento del producto. Para ello afirma que se trata de realizar caldos de una manera diferente logrando en primer lugar traducir la demanda del cliente creando un vino que se adapte a sus gustos. Esto se consigue a través de las distintas estrategias de premiumización. Soy asesor de enólogo y trabajo con muchas empresas en España para hacer vinos a vender a la explotación. No son los vinos más caros de España, son muchos vinos baratos que necesitamos trabajar de manera para encontrar la demanda o lo que quiere el cliente, el comprador. Son vinos de supermercado y con la uva estándar vamos a trabajar de manera diferente por hacer diferentes estilos de vinos, vinos que parecen tener una calidad superior. Morrison señala que nos encontramos ante un momento complicado para el sector vitivinícola y es por ello que deben encontrarse nuevas alternativas que permitan adaptar el producto a las exigencias del mercado internacional. Es por eso que necesitamos buscar alternativas. Porque he trabajado yo en casi todos los países productores de vinos de Chile, Argentina, Uruguay, todos los partidos de España, Francia, Hungría, Georgia y otros. Son todos concurrentes y por eso, ¿por qué no hacer un vino en España que podemos hacer en otro lugar con un poco de inteligencia? Vicente Sánchez Migallón, por su parte, se muestra mucho más optimista y considera que nos encontramos ante un buen momento para el vino que se fabrica en Castilla-La Mancha, ya que los caldos de la región han logrado entrar de lleno en los mercados internacionales. El sector del vino en estos momentos no está viviendo un mal momento, sino yo creo que es el momento de Castilla-La Mancha donde está siendo el centro, el corazón de todo el sector a nivel mundial. Y en estos momentos se está vendiendo todo el vino que hay en el mercado, en las bodegas. Es un momento muy positivo, pues se están logrando entrar en mercados internacionales.